Vamos para el perreo. 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 Estamos activos, a donde vamos nos reciben, estamos activos Si pide body le llegamos colectivos, somos una banda sin más de atrevido Tengo sed de la peligrosa, quiero fiesta mujer y otra cosa Vino el cartón, un nudo rosa, hasta tener la vista borrosa Pa' que me invitan si saben cómo me pongo, dale hasta abajo, lindo, redondo Si te regalas yo te meto pa'l fondo, y si tú me autorizas te lo escondo Me dieron ganas de comerte entera, esa burrita está jugando en primera Con su foto ya cruzo la frontera, esa turra es la verdadera Si me salto que estoy un poco borracho, pásame la licar que se siente el empacho Me gustan las mujeres que tengan macho, voy a metérsela como basura al tacho Ahora la turra dice que quiere dos como yo, su beso toda la plata conmigo se envolvió Dice que pa' verme el picha se compró, la pasa a buscar en el tutu y en la butaca se subió Quiero boliche y que una chichi me chiche, metérselo bien metiche, se bala y cómerlo como ceviche Tengo sed de la peligrosa, quiero fiertas mujeres y otra cosa Vino el cartón, un nudo rosa, hasta tener la vista borrosa Dale, tú la regula pa'l piso, sin pelea, nunca sumiso La soltamos sin previo aviso, llego y no proviso Nunca pedimos permiso, fumo, no que me da chizo, está todo malo, está todo liso Corre con este piso porque soy un T-U-R-R-O Pa' que baje el T-U-L-O Hasta el suelo, que roce el piso tu pelo Que se no te gata que estás en celo T-U-R-R-O Pa' que baje el T-U-L-O Hasta el suelo, que roce el piso tu pelo Que se no te gata que estás en celo Eh, es el, es el, es el Piper Más de Ina Argentina Yo re obsesión, DJ Tau Proceden a ponerse en cuclillas Un vaso en la cabeza y las dos manos en la rodilla Van a twerkear como haciendo sentadillas Perrear hasta que se te veo la tanga marisa Me gusta, me encanta Su tanga marisa, su tanga marisa Mas fascina me lo que sí Okey, perreng Su tanga marisa, Su tanga marisa Cuando lo bajano se le nota Su tanga marisa, su tanga marisa Me fascina me lo que sí Tanga marisa, su tanga marisa A mí me gusta, me encanta Tenga marija, tenga marija La nena se me vino, porque yo soy fino La llevé a volar como aladino Quiere que la adivine, saque este divino Y que le haga vivir la peli como Tarantino Cuando no baja se le explota el zinc Es una puerta y se le nota que es pa' el zinc Yo como Maynana la subí al ring La comí como combo de Burger King Te invito a ver peli, también a mi pile No te eches pa' atrás, no me tires, ve retines Si vos estabas suelta, con todos esos giles Ahora que estás conmigo, frontea y vive La vida de una reina 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 Ok, perren Tenga marija, tenga marija Cuando lo baja se le nota Tenga marija, tenga marija Me fascina, me enloquece Tenga marija, tenga marija A mi me gusta, me encanta Tenga marija, tenga marija Dale mueve el toti, para el t-talkie Pon este tema, subo una historia Una foto con mi frase al Twitter Que te gusta acelerar el Twitter Dale mueve el toti, para el t-talkie Pon este tema, subo una historia Una foto con mi frase al Twitter Que te gusta acelerar el Twitter Ah, ok Es el, es el, es el paper Ah, Adán Gómez Ah, querían perreo Y le teníamos que dar la dosis perfecta T-tra, tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias.